Vamos a hacer la salsa verde. Fijaros qué fácil es. En un recipiente ponemos un poco de caldo de pescado. Añadimos vino blanco. En el mismo recipiente echamos la harina, el aceite de oliva, también el ajo y el perejil. Y todo esto lo trituramos con una batidora. Y cuando esté totalmente triturado, lo echaremos a este caldo que está hirviendo y la salsa verde se forma sola. Cuando está bien triturado, echamos todo lo que hemos triturado en el caldo de pescado hirviendo. Y fijaros lo que pasa. Se forma la salsa sola. Si queréis, nos podemos ayudar con una varilla. Y entonces metemos el lomo de merluza que le echamos un poquito de sal. Y es importante ponerlo por un lado, ponerlo por un lado, que se haga por un lado y también por el otro. Y cuando el lomo esté terminado, añadiremos al final el centollo de esmigado, pero eso ya será al final. ¡Suscríbete al canal!